Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a enseñar como corregir los errores de mi flash cuando no deja volver a Android Nougat o Android Oreo Y no os deja flashear la ROM stock, vale? Hay muchos problemas con mi flash, muchas veces no flashea bien Entonces hay que utilizar los puntos VAT que vienen dentro de las ROM stock, vale? Ya sabéis que la ROM se suele descomprimir Y estos son los archivos resultantes de cuando descomprimimos Entonces tenemos que utilizar los puntos VAT, vale? Esto tranquilo que os voy a explicar como funciona todo Y bueno, lo primero de todo es descargaros la ROM que queráis La ROM stock, siempre lo digo, no metáis una custom ROM, no es para poner una custom ROM Nos vamos a equipo, nos vamos a disco local C Vamos donde queramos, un espacio en blanco, le damos a nuevo y creamos una carpeta En este caso yo voy a crear la carpeta ROM que ya la tengo creada Y dentro voy a descomprimir la ROM y os van a quedar estos archivos que estáis viendo aquí, vale? Los que vamos a utilizar son este, este e incluso unas malas este Son estos tres, vale? que estáis viendo aquí Bien, esto es lo mismo entre comillas que si nos vamos a mi flash y utilizamos estas opciones que están aquí, vale? Con el único añadido es que el flash ALT lo borra todo Flash ALT excepto storage, o sea, lo borra todo excepto tu espacio de almacenamiento Y esto lo borra todo excepto tu espacio de almacenamiento y los datos Aquí lo que nos va a interesar es el flash ALT que sería como el primero que lo borra todo Después tenemos el flash ALT except storage que es este que estáis viendo aquí Pero después este varía, vale? que es como un añadido de estos dos Este varía y esto es para borrar todo y bloquear el botloader, vale? Es como un 2x1, me decís mucho como bloquear el botloader Y se hace de esta forma, pues simplemente lo único que tenemos que hacer es darle al segundo botón Y abrir como administrador, vale? Tranquilo que vamos a hacerlo paso por paso, o sea, no tengáis ninguna prisa por hacerlo Y lo primero que tenemos que tener, si queréis hacer este vídeo, es darle aquí arriba donde pone vista Le damos a opciones y aquí la ventana donde pone ver Nos vamos a ir donde pone mostrar o ocultar extensiones Vamos a seguir por aquí abajo, ocultar extensiones Si lo tienes marcada, tienes que deshabilitarla para que te muestre los .bat, .mp3, .jpg, etc, vale? Van a salir todas las extensiones de todos los archivos que tengas En este caso, pues el que nos hace falta es el .bat Una vez que lo tengamos, le damos a aceptar Y vamos a conectar nuestro Xiaomi en modo fastboot, vale? Va a salir una ventanita aquí de como hacerlo A nuestro PC Entonces, una vez que lo hagamos, vais a ver que si abrimos incluso el Mi Flash Y le damos a refresh, nos lo va a detectar, vale? Pero no vamos a utilizar Mi Flash porque ya sabéis que a Mi Flash, pues bueno, se le va la pinza Y vamos a utilizar los .bat de la ROM, entonces vamos a cerrar mi Flash Y os voy a enseñar como se hace mediante los .bat Bien, si yo por ejemplo quiero borrarlo todo, voy a utilizar el Flash al .bat, vale? Le doy aquí a ejecutar como administrador Y va a salir una ventana CMD para borrarme absolutamente todo lo que tenga en el teléfono Y instalar la ROM que habéis descargado En este caso es la de Marzo, pero os recomiendo que os bajéis la de Abril Esto lo vais a tener en la caja de descripción, así que no preocuparos Si por lo contrario queréis poner la ROM totalmente, pues, stock Pero conservando vuestros almacenamientos, o sea que no borre fotos, ni vídeos, ni edad Pues hacéis lo mismo Segundo botón, ejecutar como administrador Sale una ventana CMD Que para los que no sepan lo que es el CMD Es una ventana así, vale? Y va a empezar a poner muchas letras Y al terminar, pues, os va a reiniciar el móvil Y vais a tener ya la ROM stock totalmente Y si por lo contrario, por ejemplo, pues, no os cierra el bootloader Porque me decís que muchas veces el desbloqueo o en, o sale en gris Que no podéis hacerlo Pues mi recomendación es que si vais a volver a la ROM stock Utilicéis el que pone flash al lock O sea, lo flashea, lo borra todo y bloquea el bootloader de nuevo Si le damos al segundo botón, pues lo mismo administrador Salta a la ventanita y van a salir todos los archivos Todos los procesos Y el teléfono se os va a reiniciar Y va a arrancar luego con la ROM de fábrica ¿Por qué pasa esto? No tengo ni idea, vale? Lo digo porque hay mucha gente que no lo sabe Utilizar mi flash va teniendo problemas, errores Y no puede usarlo Así que ya sabéis que usando los .bat Es prácticamente lo mismo Y vais a hacer eso, ¿no? Pues tener la ROM stock de fábrica ¿Para qué se suele utilizar cada opción? Pues mira, un flash al para tener la ROM stock Pues totalmente, pues como de fábrica por así decirlo ¿Vale? Es como si hicieseis un Wipes y instalaseis la ROM completamente nueva ¿Para qué se suele hacer el flash al S-Storage? Pues para la gente que quiere flashearlo Flashearlo pero sin borrar absolutamente nada de su memoria Sigue teniendo pues las mismas carpetas Con su caché Pues aplicaciones que por ejemplo habéis desinstalado Y siguen habiendo carpetas Yo que sé Imaginaros que instaláis Pokémon GO Le dais a flash al S-Storage Y seguís manteniendo la carpeta de Pokémon GO Aunque no la sigáis utilizando O sea, va a arrasar un poco de mierda por así decirlo En vuestra tarjeta Y yo, bueno, esta es la que menos suelo hacer Lo tengo todos mis datos online En la tarjeta micro SD Yo siempre suelo hacer esto Hago un formateo entre comillas a la memoria interna Y utilizo la ROM siempre limpia Entonces nunca he tenido ningún problema con ninguna ROM Ni Wi-Fi, ni espacio, ni nada raro ¿Vale? Y después por última pues tenemos el flash al lock ¿Vale? Que esto es por ejemplo Si habéis instalado la Google Can Si habéis cansado El desbloqueo o en, o sale en gris No os deja activarlo Pues le dais al segundo botón Administrador, ejecutar como administrador Y os va a poner la ROM Stock Con el bolt loader cerrado Esta suele ser la opción Que más suele cerrar el bolt loader Las otras suelen fallar En este caso estas dos Aunque bueno Ya os digo A lo mejor lo hacéis Y os cierra el bolt loader O a lo mejor no Pero esta es la más segura Sí o sí Y por lo menos la que siempre a mí me ha funcionado Te lo borra todo Tanto la tarjeta interna Como todos los datos que tengáis en vuestro teléfono Pero os pone la ROM Stock de fábrica Limpia con vuestro bolt loader cerrado Para luego Pues ya os digo Quedaros así No hacer más nada Y directamente Seguir las actualizaciones No hacer nada de root Ni cambiar la fuente del sistema Ni nada O sea totalmente limpio Stock básico Así que bueno Yo creo que no me dejo absolutamente nada Pues una vez que hagamos eso El proceso Ya os digo Saldrá la ventanita Terminará Se reiniciará el teléfono Y tendréis vuestra ROM Stock Totalmente limpia Y para poder usarla Ya os digo Que esto siempre viene acompañado De instalar a los drivers Que imagino que lo tendréis Pero bueno En la caja de descripción Vais a encontrar los drivers ADB Los drivers Dermia 1 Vais a encontrar La última ROM Que en este caso Es la de Abril Y en todo caso Vais a encontrar mi flash Que en este paso O sea en este vídeo No es necesario Pero que lo voy a dejar Por si las moscas Porque sé que es bueno Siempre tener Todo el material ahí Así que bueno Pues básicamente eso Espero que os haya servido Sé que a más de uno Os va a venir bien Y bueno pues A ver si así Terminan los problemas Con vuestros terminales Así que nada chicos Un saludo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima